Ya hemos comenzado con el 100% de las actividades de la Escuela Municipal de Deportes y asimismo con las actividades de pileta, de la pileta cubierta. Cualquiera que quiera saber una información se puede presentar a partir de las 8 de la mañana hasta las 21 a 30 horas, todos los días de las semanas, menos sábado y domingo, donde va a haber un personal administrativo para evacuar cualquier información que necesiten de cualquier actividad que quieran realizar. El teléfono es 430-461, por también si no quieren acercarse hasta allá y quieren llamar. Nosotros ya hemos comenzado con todas las actividades. Hemos puesto un poco más de hora con el tema de rehabilitación, que nos parece que es muy importante y además que tenemos cada vez más gente que está realizando esta actividad. Hemos largado con un nuevo programa que es Profes a los Clubes, en el cual nosotros queremos llevar la preparación física hacia las categorías inferiores de los clubes que conforman la Liga Maipuense de Fútbol, los clubes de Maipú y las Armas, más precisamente. Así que el objetivo es que dichos chicos tengan profesionales a cargo. Y próximamente, para que va al Polideportivo y está observando, tenemos la cancha sintética de hockey, en el cual ya terminamos el playón y en las próximas semanas van a venir a colocar el pasto sintético. Es lo último que nos quedaría ya para inaugurar la cancha. Este es un proyecto de hábitat, en el cual ya se ha pagado la parte económica en toda su parte, si el piso ya está pago. Así que queda solamente que lo traigan y lo coloquen. Y bueno, esto significa que el futuro del deporte, con estas cuestiones de los playones, como se hizo en Quintana, y el futuro playón que se va a hacer en Plaza Las Heras, esto ayuda a que el deporte maipuense crezca. Y bueno, de la parte de la Secretaría de Deporte, también acercarse a lo que es los clubes y la actividad deportiva de Maipú tome el vuelo que merece.